¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 9 de la novela ligera de Kimetsu no Yaiba. Efectivamente, esta sección donde repasamos las historias de nuestros personajes favoritos de Kimetsu y en esta ocasión, como ya lo habrán visto en el título del video, hablaremos de una historia principalmente de Genja, pero también hablando sobre su relación con Sanemi y otros personajes. Así que sin perder más el tiempo, comencemos de una vez. El capítulo se llama Después de despertar de un sueño, y la historia que se relata en este punto es después del arco de la aldea de los herreros en donde Genja y Tanjiro después de una dura batalla se encontraban recuperándose. En este caso se nos presenta a Genja, quien entre sueños se imagina que su hermano lo había visitado, pero al despertar de este sueño se percata que esto era una mentira y en realidad su hermano no estaba con él. A quien tenía a su lado era a Tanjiro, quien estaba cubierto de vendas debido, como dije, a la batalla que habían sostenido anteriormente. La única que se encontraba cuidando a Genja era Naho, una de las tres chicas responsables de la finca mariposa. Al ver que Genja despertó, decidió hablarle rápidamente a Aoi, pero esta se encontraba ocupada, por lo que Naho debería encargarse de examinarlo y determinar en qué estado se encontraba Genja. La chica estaba un poco asustada ya que Genja no hablaba con nadie, esto debido sobre todo a que fue muy tímido en su adolescencia al grado de no poder hablar con el sexo opuesto, ya que se ponía muy nervioso frente a las chicas. Además, al comer demonios, la apariencia de Genja cambiaba y se volvía agresivo, por eso no muchos querían relacionarse con él. Como sabemos, la motivación de Genja al comer demonios era aumentar su poder, ya que él no podía dominar las respiraciones y hacía uso de esta habilidad para poder enfrentar a los demonios. A pesar del miedo que tenía Naho hacia Genja, ella lo atendió ya que este era su deber. Mientras se encontraban en la revisión de Genja, se escuchó un grito en la habitación de al lado, por lo que Naho rápidamente salió gritando el nombre de Sumi, una de las otras tres chicas de la finca mariposa. Pero casualmente Sumi era el mismo nombre de una de las hermanas de Genja, lo que provocó que él mismo también se levantara siguiendo a Naho para saber lo que ocurría. Cuando Aoi, Sumi y Naho llegaron a la habitación, encontraron a un hombre sentado con sus ojos llenos de ira, por lo que Aoi le dijo que se calmara, pero el hombre había perdido parte de su brazo, por eso estaba furioso. Además, les recriminó a las chicas que ellas ni siquiera iban a misiones, por lo que no sabían nada. Entonces Aoi no pudo contestar. Al parecer, una compañera del cazador fue asesinada y deseaba seguir luchando, pero al perder su brazo no podría seguir, lo que le provocaba una enorme frustración. En medio de la furia, les arrojó un jarrón a las chicas, pero en ese momento apareció Genja, quien atrapó el jarrón para que no las golpeara, diciéndole al hombre que no se debía desquitar con ellas. Pero aún así, el hombre estaba totalmente desesperado y lleno de odio, por lo que le dijo a Genja que no se metiera. En ese punto, Genja sí comprendía al hombre, ya que él era así en el pasado, recordando el evento después de la selección final, donde también atacó a algunas chicas, y el resultado no habría sido tan bueno en caso de que Tanjiro no lo hubiera detenido. Entonces se dirigió al hombre, diciéndole que esas personas tratan a los miembros del cuerpo de cazadores de demonios sin recompensa, por lo que en lugar de reclamarles, debería agradecerles. Ante esto, el hombre recriminó a Genja, diciendo que él solo podía decir eso debido a que no tenía heridas graves. Entonces Genja respondió de una manera increíble, diciendo que si él perdiera un brazo, pelearía con el otro brazo. Incluso si perdiera ambos brazos, usaría la boca. Que si él no tenía esa determinación, es mejor que se retirara de los cazadores de demonios, mirando al hombre a los ojos directamente. En ese momento, el hombre comenzó a llorar, y repetía el nombre de Yae, disculpándose con ella. Aunque no se determinó quién era, al parecer era una chica que perdió su vida, y era muy importante para aquel tipo. Todos se pusieron incómodos, incluso Sumi y Naho comenzaron a llorar, y Genja se retiró. Mientras tanto, Genja pensó que Tanjiro podría haber manejado de mejor manera la situación, ya que él tenía una extraña actitud que podía calmar a los demás. Posterior a esto, Genja comenzó a recordar su pasado, pensando que nunca le interesó ser apoyado por su padre, ya que éste jamás apoyó a la familia ni a él de ninguna manera. Y aún así prefería su vida cuidando a sus hermanos menores, junto a su hermano mayor Sanemi. Para después relatarnos una historia de su pasado, donde al parecer Genja tenía una base secreta, en la cual se ocultaba, pero Sanemi lo encontró con facilidad. Al parecer Genja se escondió, ya que su madre estaba muy enojada con él, debido a que se había peleado. La razón de esta pelea fue por defender a su hermana Sumi. El problema es que a quien atacó era el hijo del arrendador, y por esa razón era posible que los echara de su casa. Pero a pesar de todo esto, Sanemi le dijo a Genja que hizo lo correcto, ya que su deber como hermano mayor era proteger a su hermana, por lo que le sonrió a Genja. En ese momento, ambos hermanos regresaban a su casa, pero Genja comenzó a pensar que al ser el segundo hermano mayor, prácticamente no recibía mimos, por lo que sin pensar le pidió a Sanemi que lo llevara en su espalda, como signo de capricho. Aunque rápidamente se arrepintió de decir esto. A pesar de todo, Sanemi se inclinó y le dijo que solo esta vez lo haría, llevando a Genja en su espalda, y demostrando el amor que le tenía a su hermano. Eso hizo pensar a Genja que a pesar de todo, él tenía la oportunidad de actuar malcriado frente a su hermano mayor. Pero Sanemi no tenía a nadie, ya que en su padre simplemente no se podía confiar, y desde pequeño tuvo que trabajar para apoyar a su madre. Así que Sanemi en ningún momento pudo apoyarse en alguien más, y él se mantuvo fuerte desde el principio. En este momento, despertó ya que nuevamente se encontraba en un sueño, y actualmente estaba en la finca mariposa. Claro que de nueva cuenta, su hermano no se encontraba en la habitación, ya que solo estaba Sumi junto a él. En ese momento, Genja comenzó a verse a sí mismo, pensando en que había crecido casi tan grande como su hermano. Tal vez esto era debido a comer demonios. Después de haber tenido estos recuerdos de su hermano, se percató de que estaba llorando, y rápidamente secó sus lágrimas. Al ver la situación, Sumi no preguntó nada. Solo puso la mano en la espalda de Genja, y le dio la medicina que Shinobu había preparado para él. En ese momento, Sumi trataba de hablar con él, pero Genja estaba muy nervioso como de costumbre. Entonces, la pequeña Sumi le preguntó si había tenido una pelea con su hermano, ya que mientras dormía mencionaba la frase, hermano lo siento. Al ver que Genja no pudo responderle, solo le dio las gracias por protegerlas antes. En ese momento, Genja más tranquilo, preguntó qué le había pasado a aquel hombre. A lo que Sumi respondió que se había calmado, y sería enviado al hospital. Entonces él preguntó si ellas se encontraban bien, ya que en ese lugar había cristales rotos, y alguien podría haberse lastimado. Pero Sumi solo le agradeció, y dijo que todas estaban bien, mirando fijamente a Genja, lo que lo puso muy nervioso. Luego le preguntó si el pilar del viento era su hermano, a lo que Genja solo asintió con la cabeza. Sumi dijo que supuso eso, debido a sus nombres, y que ambos se parecen. Esta frase llegó a golpear el corazón de Genja, pero después recordó como su hermano lo había rechazado, a pesar de todo lo que se había esforzado, para estar junto a él. Entonces Sumi comentó que el pilar del viento daba mucho miedo, pero Genja rápidamente afirmó que esa era una mentira, asustando a Sumi, ya que lo dijo con mucha energía. A pesar de esto, Genja le explicó que Sanemi es una persona amable, que cuidó tanto de sus hermanos, como de su madre, diciendo que su expresión es muy gentil cuando sonríe. Al escuchar esto, Sumi comenzó a llorar, ya que la hizo recordar a su familia, quien fue asesinada por demonios, pero gracias a que Shinobu la acogió, pudo dedicarse a cuidar a los cazadores de demonios, en la finca mariposa. Debido a la mirada de Sumi, Genja comenzó a platicarle su historia, de cómo su padre fue asesinado por su propia actitud, y Sanemi junto a él, trabajaron para mantener a su madre y hermanos, hasta que un día fueron atacados por un demonio, que asesinó a todos sus hermanos, y antes de que acabara con él, Sanemi lo salvó. Entonces, cuando salió de la casa, encontró a su madre muerte en el suelo, y Sanemi lleno de sangre, por lo que Genja le reclamó de una forma furiosa, llamándolo asesino, aunque su madre se había transformado en demonio. Es por eso que Genja entendía, que Sanemi no fuera capaz de perdonarlo, por haberlo acusado de una manera tan cruel, diciendo que esa era la razón, por la cual ni siquiera le hablaba, además de que no lo reconocía como su hermano. Es por eso que Genja se preguntaba, si algún día su hermano sería capaz de perdonarlo, o permanecerían de ese modo por siempre. Pero Sumi le comentó, que mientras ambos sigan vivos, existe la posibilidad de que los dos puedan comenzar de nuevo, lo que sorprendió a Genja, y Sumi le sonrió, diciendo, debes hacer las paces con tu hermano. Entonces Genja reflexionó, recordando que toda la familia de Sumi había muerto, y ella por más que quisiera, no podría reconciliarse con ellos, ya que no se puede hablar con los muertos. Esto hizo que Genja se sintiera muy culpable, por quejarse cuando su hermano aún seguía con vida, por lo que se disculpó con Sumi. Entonces escuchó una voz diferente, una voz suave, quien le dijo que no debería disculparse, ya que este era el momento de decir gracias. Esa voz pertenecía a Tanjiro, quien finalmente había despertado. Entonces la cara de Genja se puso roja como tomate, ya que no le gustaba expresar sus sentimientos frente a Tanjiro. Entonces le reclamó a Tanjiro, si había estado fingiendo estar dormido, pero él confirmó que había despertado debido a sus voces, y que Genja olía como si quisiera mostrar gratitud, es por eso que le mencionó que debía agradecer. Entonces Sumi le pidió a Genja que soltara a Tanjiro, quien aún estaba herido. Ante esto Genja reflexionó, y decidió hacer lo que su compañero Tanjiro le decía, por lo cual agradeció a Sumi lo que había hecho. Esto hizo que Sumi mostrara una sonrisa al igual que Tanjiro, por lo que Genja se avergonzó aún más, y fingió irse a dormir. Sumi salió y le dijo a Aoi que Tanjiro había despertado, lo que claramente la hizo muy feliz. Mientras tanto Sumi recordó a Genja y lo rojo que se había puesto, dándose cuenta de que realmente él era una persona amable, y muy diferente de lo que pensaban ella y el resto de las chicas, por lo que decidió comentárselo a las demás. En ese momento Aoi le comentó que había visto al Pilar del Viento por la mañana, preguntando qué estaba haciendo ahí, diciendo que Shinobu no se encontraba en la finca, por lo que probablemente por eso se fue muy rápido. Además le mencionó los cuidados que debía tener con Tanjiro. Esta situación hizo que Sumi se quedara pensando, si realmente la razón por la que el Pilar del Viento fue a la finca mariposa, era para visitar a su hermano menor, quien había sido herido en una misión y el objetivo del Pilar del Viento era saber cómo se encontraba su hermano. Aunque claro en este momento nadie podía probarlo, pero siguió pensando que mientras ambos hermanos siguieran vivos podrían reconciliarse. Después de ese día Sumi parecía especialmente cercana a Genja, obligándolo a comer para recuperarse y recibiendo los cuidados de Aoi y las demás, lo que siempre lo ponía incómodo y deseaba recibir una nueva misión pronto. Pero mientras se encontraba pensando en esto, se empezaron a escuchar gritos por la ventana, haciendo que Genja se preguntara qué estaba ocurriendo, a lo que Tanjiro comentó que se trataba de Inosuke, quien estaba enseñándole a Nezuko a decir su nombre, quien no dejaba de repetir su nombre múltiples veces para que así Nezuko lo recordara. Entonces Genja preguntó quién era ese tal Inosuke, a lo que Tanjiro le explicó que era alguien que realizó la selección final junto a ellos, además de que siempre tenía puesta una cabeza de jabalí, lo que hizo que Genja pensara que Inosuke realmente era un bicho raro. Pero debido a su distracción, Sumi y Aoi lo regañaron para que siguiera comiendo. Esto hizo que Genja se pusiera muy rojo provocando la risa de Tanjiro y Aoi. Estas risas hicieron que el mismo Genja comenzara a sonreír. Y así es como termina la historia, como dije, dándonos un poco más de contexto en la relación de Genja y Sanemi, y cómo se sentía él al respecto. Además de una interesante relación con Sumi, que la verdad no nos habían mostrado hasta este punto y me llamó la atención. Pero bueno, esto ha sido todo por la review de hoy. Espero la sigan apoyando mucho para traer los siguientes capítulos. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludo a nuestros queridos miembros, Kale Lysiouz Dinerillo, Toga Himiko, Morningstar y Alexander C. Muchas gracias chicos por su apoyo. Espero le den like al video, suscríbanse si no lo están, y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.